Queda tan solo una semana para solicitar la ayuda para pagar las facturas de energía de los meses de verano. Se trata de un cheque por un valor de 500 dólares que será entregado a personas elegibles. Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, quien representa a los administradores estatales del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, tiene la intención de ayudar a las personas que tienen dificultades para cubrir sus facturas eléctricas. El programa es financiado por el gobierno federal y proporciona créditos de energía y ayudas a las familias elegibles a través de pagos por un valor de hasta 500 dólares. Gracias a que el dinero es una subvención, no tiene que ser devuelto, reseñó la agencia de SOM.